Bueno, buenos días. Voy a reemplazar a la ingeniera Patricia Perouch, como acá informaron. En primer lugar, voy a felicitar en mi nombre y me tomo el atrevimiento de todo el Grupo de Salud de Marta Alonso. Excelente tu participación. Felicitaciones. Bueno, el Grupo de Salud, constituido el 16 de marzo de 2021, se reunió mensualmente en forma virtual con la coordinación de Sandra Agüero y Juan Pablo Collado. Collado, perdón, no lo tenía escrito. Bueno, además tuvimos reuniones el resto de los martes del mes con un grupo de educación, ya que consideramos primordial que la salud y la educación trabajen en forma conjunta. Bueno, dentro de las actividades las hemos dividido en varios puntos. Uno es el seguimiento de los proyectos y recomendaciones aprobados durante el año 2020. Ahí tenemos uno sobre un proyecto de ley sobre las personas con fibromialgia. Bueno, acá me ganó educación y había puesto educación visual para todos presentados por Asolea, pero yo también lo tengo doblemente. Lo seguimos. Y un proyecto de recomendación sobre áreas locales de salud que fue presentado por la Fundación Defensa en Salud y la Fundación Red. Ahora voy a nombrar los proyectos en elaboración. Tenemos en revisión un proyecto que venimos trabajando ya hace uno o dos años, que es en la unidad presencial de emergencia de la Fundación Centro de Estudios Psicoanalíticos, por un lado. Uno que es bastante admicioso, bueno, pero que lo estamos comenzando, es o hacer un proyecto de ley o una recomendación para que se forme una comisión para elaborar una ley sobre el ejercicio profesional de los trabajadores de la salud y la matriculación ante el Ministerio de Salud de Cava, porque hasta ahora seguimos matriculados en Nación. La ley de salud, la ley básica de salud en el artículo 48 y el inciso B, lo pone entre una de las leyes complementarias que debería tener esta ley. Y tenemos otro proyecto que vamos a volver a reiterar, es un proyecto de ley que se completó pero no fue aprobado porque ya había otro proyecto similar en legislatura, que es para modificar el artículo 6 de la ley 6.035 Cava para los profesionales de la salud y empleo público. Este tiene por objeto reparar la omisión inaceptable de los licenciados de enfermería y enfermeros universitarios. Si no volvemos a insistir con la ley, tenemos pensado hacer una recomendación al ejecutivo para que el jefe de gobierno haga uso del artículo 8 de esa misma ley, la 6035, que lo habilita para incluir a otras profesiones con título universitario en dicha ley. Bueno, hemos tratado todos los temas propuestos por otras dimensiones, hemos tenido visitas importantes, no voy a nombrar la dimensión social, aunque siempre participamos, sino otras tres. Hemos tenido como invitada la licenciada Susana Chámez, coordinadora del programa de atención integral y permanente para damnificados de la tragedia de Cro-Magnon. El martes 21 se contó con la participación del programa de atención domiciliaria psiquiátrica, psicológica y social y expusieron la doctora Alejandra Vieites, psiquiatra y el licenciado Juan Pablo Matarucco, psicólogo. Ahora, la visita premium fue la que tuvimos con el doctor Oscar Valcarcel, director de emergencias del SAME, perteneciente al Ministerio de Salud de CABA. Bueno, fue brillante su exposición, pero no tanto la exposición en sí, sino cuál es la labor que tiene el SAME para mí personalmente y para el grupo. Es la mejor visita que tuvimos en los últimos años. Bueno, expuso sobre aquello que tuvo que pasar durante la pandemia, cómo tuvieron que rediseñar y reasignar los recursos y además nuevos recursos y resaltó, entre otras cosas, que hay una gran demanda en salud mental a partir de estos eventos. Bueno, seguimos participando en la comisión de enlace, que estamos representados por Patricia Peruch, y en la comisión normativa, que estamos representados por mí y por Patricia Peruch. El grupo de salud, puntualmente en esta comisión, se encuentra abocado a tratar las dimensiones y los grupos de trabajo en forma exhaustiva, ya que en la actualidad funcionan ambos con el mismo esquema, pero con distintas denominaciones. Queremos ver en qué forma se pueden aunar o cómo seguir. Bueno, hemos trabajado en todos los trabajos que tiene la unidad de coordinación, y nada más. Quiero agradecer a la unidad de coordinación por todo el esfuerzo que pone para que esto siga adelante, a todas las organizaciones de salud y educación que trabajamos en forma conjunta. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.